A golpe de soledad, ese que lleva en la mano, por el pescado a venar, una vara de otra viento, a dudarse a caminar. Se pone triste y contento, no sabe cómo explicar, no sabe cómo explicar, lo que sientes tú adentro, cuando a Rocío se va. No llevársela tan pronto, dejarla un poquito más, dejarla un poquito más, no llevársela tan pronto, dejarla un poquito más, no llevársela tan pronto, dejarla un poquito más, dejarla un poquito más, Que ya está el año que viene, no vuelvo a verla pasar Que ya está el año que viene, no vuelvo a verla pasar Madre de Dios, puerta del cielo, paloma de la gracia La Virgen de Rocío, Rocío, ya está en mi casa Gracias